Música 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 Estamos casi en la alta la vista del gallo Hemos bajado un poco Y vamos a dirigirnos a Hacer un poco de descenso fondo Vamos a ver que tal se corta El mille Música 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 Aplausos Aplausos Ahí vamos He pillado un pinarro El importante que es No pillaremos nada Apoyamos pierna derecha Vamos derrapando Aplausos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé cómo he alcanzado a Max, iba bastante delante, la verdad es que esto que he llevado la cámara, desequilibra un poco porque llevaba un brazo, he tirado el colmillaco y he decidido hacer incluso lo viví en tierra. La Cámara, la Cámara, la Cámara, la Cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!